Si te sientes aparte, olvídala que está de más, porque tú eres parte, tú eres la clave. Conversemos con Bernardo Jabalquinto. Siempre me he preguntado cómo un país como el nuestro que tiene más de 6.000 kilómetros de costa a lo largo de todo el territorio, no tenga un Ministerio del Mar. Muchos dirán que es un mayor gasto fiscal. Sin embargo, los problemas de los trabajadores del mar, la falta de innovación científica que proponga planes, como por ejemplo, descontaminar las playas, proteger los recursos naturales para que nuestros buzos y pescadores artesanales puedan trabajar acorde a los tiempos que corren, para poder innovar sobre el cuidado del medio ambiente. Un Ministerio podría solucionar los problemas de la falta de investigación científica, recursos para fortalecer nuestras fronteras marítimas y así defender y potenciar a los buzos artesanales, a los pescadores artesanales y a todos los chilenos y chilenas que trabajan y quieran vivir del mar. Propongo la creación del Ministerio del Mar. Soy Bernardo Jabalquinto. Conversemos. ¿Cuáles son parianos? Abog裝. Noj Kécifo. Noj Kécifo. Noj Kécifo. Noj Kécifo. Noj Kécifo. Noj Kékifo.